Ya. Ok, muchachos. Está bien. Ya. Desarrollando ya la aplicación práctica de este tema. Ya. A ver. Desarrollando la aplicación práctica de este tema. Si ustedes han tenido la posibilidad de revisar el laboratorio, ya. El laboratorio ya está visible desde hace unos días. ¿Está bien? Porque, precisamente, yo he compartido el código fuente. He compartido el código fuente. Ahí lo tienen en pantalla. Miren. El código fuente es esto, miren. Acá que tenemos, tenemos un formulario. Y en la parte inferior tenemos la programación. Y si ustedes ven, lo he puesto como imagen. ¿Por qué lo he puesto como imagen? Porque necesito que ese código tú lo, lo definas, lo implementes en cada clase. O sea, no, no, no se trata de, de copiarla y pegarla. Control C, control V. No. Porque si de esa manera yo no aprendo nada. La idea es interpretar ese código. Y eso, obviamente, lo voy titeando. Y a medida que vas titeando, tú vas a ir comprendiendo más. Claro que no todo el código se titea, ¿no? No todo. Por ejemplo, lo de la clase cuenta. No todo se va a titear, se autogenera, ¿no? En muchos casos. Entonces la idea es entender. Este código, precisamente la idea es explicar ese código, ¿verdad? ¿Y cuál es el objetivo fundamental de este laboratorio? Miren acá, por favor. ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, acá, registrar cuentas corrientes, dice. DN cliente. Voy a registrarla, imprimirla, hacer búsquedas, eliminarlas, y acá voy a ordenar. Ya, voy a ordenar los datos. ¿Está bien? Ok. Ya, para ello, por favor, hagamos lo siguiente. Vamos a crear un proyecto. Ya, a ver, creemos un proyecto. Ya va. Ya va a aplicar eso. Siguiente. Vamos a poner ahí semana 7, ¿ya? Semana 7. Ok. Ya, semana 7. Finalizamos. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Hasta ahí quedó claro? Ya, perfecto. Oye, lo demás, Ori, nomás, este, comenta. ¿Y lo demás? Bien extraño, ¿no, Ori? Sí, pues, bien extraño que Ori, nomás, te esté comentando, ¿ah? Ah, ya. ¿Qué? 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 Ya, ¿ok? Ya, ahora hagamos lo siguiente, ¿ya? Vamos a crear ese formulario, por favor. Ya, y de esa manera, mira, voy a crear este formulario. ¿Está bien? Ya, perfecto. Entonces, para ello, voy a hacer lo siguiente. Dentro del proyecto Semana 7, voy a crear, a ver, por ejemplo, si ustedes analizan bien el código, miren, por favor, miren, analicen. Se trata de interpretar el código, miren, hay un paquete de clases, hay un paquete de clases, hay un paquete de clases, ya, ¿qué más? Miren, acá hay otro paquete, un paquete de proceso. Así es, lo hay un paquete de clases, y hay otro paquete de clases, ya, por ejemplo, mira, no se ve de manera explícita, pero, pero este formulario, este formulario también estará en otro paquete, ya, es decir, el día de hoy lo voy a trabajar bajo tres capas, ya, tres capas, y eso se van a traducir en tres paquetes. ¿Cómo así? Miren, dentro del proyecto, voy a crear un paquete, ya, las pacas. Por ejemplo, acá yo voy a poner un paquete clases. Voy a crear otro paquete, por ejemplo, así me ocurre, procesos. Los nombres quedan a tu criterio. Y acá otro paquete llamada lista. Ya. Ahora, mira, explico. ¿Qué es lo que se va a guardar en cada una de ellas? Mira. En el paquete clases, solamente vas a crear la clase al cual le vas a dar mantenimiento. Por ejemplo, la clase productos, sus atributos, privados y su método set get. Quiero darle mantenimiento a clientes. En el paquete clases vas a crear la clase clientes con sus atributos, privados y su método set get. O sea, la estructura de la clase se guarda en clases. Ahora, ¿pero qué voy a hacer con esa clase? ¿Qué mantenimiento voy a hacer? Voy a registrar, voy a modificar, voy a hacer algún cálculo. Las operaciones lo vas a hacer en procesos. Y todo lo que corresponde a la presentación para el usuario final, lo vas a hacer en vista. ¿Ya? ¿Estamos? En el paquete clases, los nombres quedan a tu criterio. Pero sin embargo, en el paquete clases voy a crear solamente la clase, la estructura de una clase. Es decir, atributos, privados, métodos set get. En el paquete proceso voy a implementar los métodos, todas las operaciones que se hacen, todos los cálculos. Y el paquete lista será el formulario. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Quedó claro hasta ahí? A ver, este, Almeida, ¿quedó claro? Ya, perfecto. A ver, este, Villanueva. Tranquilo, Almeida. Almeida, el dibujante, ¿qué les? Villanueva. ¿Está Villanueva? ¿Se fue? Ahí está, muy bien. Ya, ok. Entonces, ahora voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Voy a crear mi formulario dentro del paquete lista. Como es un solo formulario, un G-Frame, ¿ya? Ya. Ahora, a este formulario, como en el Word ven que se hacen varias acciones, a este formulario yo lo llamo mantenimiento. Mantenimiento. ¿Ya? Estoy creando un formulario llamado mantenimiento. Ya, ok. Bueno, vamos a elaborar el formulario. Voy a incorporar acá un panel, ¿ya? Un panel. Coloco un panel. Y ya. Voy a darle un borde al panel. En este caso me pide, dice cuenta corriente. Un borde que diga cuenta corriente. Cuenta corriente, ¿ya? Ok. Ya. En esa sección cuenta corriente. ¿Qué vamos a incorporar acá? Número de la cuenta corriente. ¿A quién pertenece esa cuenta? Número, nombre. Tipo de cliente y saldo. Ya. Cuatro atributos. Cuatro etiquetas, mejor dicho. Las etiquetas, ¿con qué ícono se incorpora, por favor? A ver si me ayuda. ¿Cuál es el ícono? ¿Cuál es el ícono? Label, así es Ortega, que pasaste Ortega. Uno. Dos. Parece que estoy hablando un poco fuerte, dirás, por si me doy la garganta, termina. O bajamos un poco la voz, ¿no? ¿Cuál es el ícono? Ya. Así es. Ya. Ahí coloquen ese formulario, por favor. Número, nombre. Número. Nombre. Tipo de cliente, tipo de cliente, tipo de cliente y saldo. Ya. Para todas ellas, voy a colocar, para todas ellas, voy a colocar cajas de texto. Ya, cajas de texto. Bueno, vamos a ver. Ya, perfecto. Voy a limpiar el contenido de cada caja de texto. Ya, ok. Van cuatro. ¿Qué más nos pide? A ver. Ya. El nombre más grande, un poco más extenso, y los otros más pequeños, ¿ya? Bueno, el tamaño queda a su criterio, ¿no? Ya, ¿qué más? Dice, hay otro panel acá. Ya, hay otro panel aquí. Ya, y ahí nos dice un título que dice reporte, ¿no? Seleccionas el panel, acá hay una opción Word. Ahí vamos a decirle reporte. Ya, reporte. ¿Está bien? ¿Qué más? A ver, tenemos aquí, reporte. Esta caja de texto grande que ves ahí, es una caja de texto multilínea. Este icono es. Esta caja de texto. ¿Qué más? Esto es una caja de texto. Está caja de texto. Ok. ¿Qué más? Hay una opción ordenada. Bien. Otro panel. Bien. ¿Ya? Con un borde que ya esté ordenado. Ordenar, ¿ya? Vamos a modificar un poco el tamaño para que se vea un poquito más grande, ¿ya? ¿Ya? ¿Ok? Ya, miren acá, por favor. Bueno, en esa sección, ¿ya? En esa sección ordenar, vas a colocar estos íconos. Mira, hay tres casilleros. Estos casilleros los usas a través del ícono Radio Button. Ya, Radio Button. Ahí está. Uno, dos, tres. Ya, ¿ok? Pueden quedar así. Y por último, el último panel, ¿ya? El último panel. Vamos a poner acá un borde. Ya, en el borde dice Mantenimiento. Mantenimiento. Y ahí voy a colocar botones. El ícono OK Button. ¿Cuántos botones hay? Cuatro botones. Ya, está bien. Ya, ahora vamos a ponerle un texto. Dice, registrar, imprimir, clic derecho, editar texto, registrar, imprimir, buscar eliminar. Y acá, dice, ordenar por número de cuenta. Ya, es un texto nada más. Número de cuenta, sí. Número de cuenta. Nombre y saldo. Saldo. ¿De acuerdo? A ver ahí, por favor. Todos se miraron hasta ahí. A ver, repórtense. Ahí está. Vamos. Uno. Ahí está. Uno. Quito. Dos. Tres. 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 Otra. Ol radina. Que... Mundilo. Dos. Tres. Tres". Qu никаких esistentes de Sec. Tres. Me dejaron haciafitas y una de las andreñas. ¿Qué? Dos. Tres. 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 Que esquíento. Te... Te... a la leyenda diario ahí está también está presente ¿qué más? Carpena, Inga ¿cómo están? y a ver, elaboren este formulario por favor un par de minutos los espero y a ver y a ver y a ver todavía solamente Ortega solamente le he colocado los componentes nada más estoy esperando un minuto más voy a esperar para empezar a darle los nombres solamente puede ser incorporado nada más ya un minuto un minuto para como esperando a todos por favor para ponerle un nombre un minuto más un minuto más Gracias. 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 Mira, muy bien. A ver... ¡Listo! Almeida, ¿dónde estaba? Ya, a ver, agora voy a darle un nombre, ¿ya? ¡Voy a darle un nombre a cada componente! Por ejemplo, se me ocurre, la primera caja de texto, chain variable name, voy a poner acá txtNúmero, txtNúmero, txtNúmero. La segunda caja de texto, txtNúmero, txtNúmero. La segunda es txtNúmero. La segunda caja de texto, txtNúmero, txtNúmero. Mira, txtNúmero, txtNúmero. Mira, txtNúmero, txtNúmero, txtNúmero. Recuerda los nombres, por favor. Los nombres quedan sus criterios, pero recuérdate esos nombres. Y en esta última caja de texto, vamos a darle txt saldo, txt saldo. Muy bien, repasaste, oré, excelente. Ya, los nombres quedan sus criterios. Sin embargo, por ejemplo, como dice ahí, oré, txtNúmero, la letra N mayúscula, ¿ya? Bueno, así yo lo he puesto. El otro txtNúmero, la letra N mayúscula. Así lo puse, ¿ya? Está bien, está bien, claro. Perfecto, oré, te pasaste. Ahora, esta caja de texto la voy a llamar txtReporte, reporte, txtReporte. Ya, está bien. A ese botón, el primer botón. Será, Btn de botón. Btn registrar. El otro. Btn imprimir. El otro. Btn buscar. El otro. Btn eliminar. Para poder hacer uso de los métodos que hemos comentado en la parte teórica, ¿no? Es decir, que acá, acá yo voy a registrar una serie de valores, ¿no? Todo se va a guardar en una colección de datos. En algún momento dado, yo necesito ordenar la data. Entonces, para eso va a servir estos casilleros. Ya. El primer botón, para este botón, ojo, para este botón, el primer hito. Ya, para este tercer botón, voy a darle clic derecho. Change variable link. Voy a poner R, Bt, de radio, butón. Ya. El prefijo no es obligatorio. Por ejemplo, ahí le digo, R, Bt, de radio, butón. R, Bt. Voy a ponerle así, ¿ya? Número. Vamos a ponerle acá. Número abreviado, número cuenta, sí, ¿ya? Se me ocurre, ¿ya? Los nombres de esta forma. R, Bt, número cuenta. El otro, R, Bt, nombre. El otro, R, Bt, saldo. Ya. Así es. Perfecto, Aria, te pasaste, ¿ah? Excelente. Ahí están los nombres, se está compartiendo su compañera, por favor. Ya. Ahora, mira, antes de programar algo, solamente para terminar con este diseño, mira. Si yo ejecuto. Mira, si yo ejecuto. Uy, a ver, hay uno que está de mano, ¿no? Por ahí. Algo que se incorporó. Bueno, ahora lo corrijo. Pero mira aquí. Yo activo, me dice ordenar. Yo lo activo, una, y se activan todas. Obviamente, la idea es que acá, así como está, está mal, ¿no? ¿Por qué? Si hay tres opciones, de las tres solamente me debería de permitir activar una de ellas. Solo una de ellas. Y, ¿cómo hago para activar solamente una opción? Ya. ¿Cómo hago para poder activar una sola opción? Para ello, tienes este ícono. Miren acá, por favor. Tienes este ícono llamada Button Group. Este ícono, Button Group, sirve para agrupar un conjunto de botones de opción. ¿Para qué sirve ello? Para poder agrupar. Es decir, para que las tres alternativas formen parte del mismo grupo. Y, de tal manera que te permita de ese grupo, te permite activar solamente una de ellas. Supongamos, imaginemos que tiene dos alternativas. Sexo, masculino, femenino. Entonces, ¿cómo le digo M y F forman parte del sexo? Button Group. Imagínate que tiene cinco opciones. Soltero, casado, vivo, divorciado y conviviente. ¿Está bien? Y aquí lo que, obviamente, de las cinco opciones me permite activar una de ellas. Entonces, Button Group. O sea, por cada grupo, ¿está bien? Vas a activar Button Group. ¿Para qué? Para que de ese conjunto de alternativas te permita activar solamente una de ellas. Este ícono, Button Group, es invisible. Es decir, tú lo arrastras al formulario y no va a aparecer. Por lo tanto, no intentes arrastrar varias veces. Solamente arrastra una vez. Mira. Tengo Button Group y lo arrastro a cualquier parte del formulario. Cualquier parte. Ya. Una vez arrastrado, anda al menú Window. Y acá tienes una opción que dice Navigator. O Control 7. Window Navigator. Y ahí vas a tener el componente que acabas de arrastrar. Mira. Bueno, no solamente el último, ¿no? Sino también los primeros. Todos los paneles, mira. Pero ahora el que me interesa es este grupo, que dice Button Group 1. Ya. Esas alternativas, ¿para qué sirven? Sirven para poder agrupar opciones. No para ordenar opciones, ¿no? Entonces voy a darle CRIE DERECHO. Mira acá. Estamos aquí. CRIE DERECHO sobre este componente que agrupa botones de opción. CRIE DERECHO. Change Variable Name. Y ahí voy a darle un nombre. Se me ocurre. A ver, ¿qué le digo? Grupo. Grupo. Ordenar. Ya. Se me ocurre ese nombre. Grupo. Ordenar. Grupo. Ordenar. Ya. Ahora, tú le vas a decir que esas tres opciones formen parte de ese grupo. ¿Cómo se activa eso? Mira. Dale clic. Solamente clic. Ah, no doble clic. Solamente activa. Solamente activa esa opción que dice el número de cuenta. Actívala. Clic nada más. Y acá vas a tener una opción que dice Button Group. En Button Group, ahí elige el grupo. Grupo. Ordenar. Ya. Y eso repítelo para el otro. Activa nombre. Y en Button Group, Grupo Ordenar. Lo mismo para el último. Button Group, Grupo Ordenar. Ok. 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 Asesoré. Te pasaste. Gracias por el apoyo. Ya. Te pasaste, Are. Bien. Por lo tanto, mira. Cuando yo ejecute el proyecto, el formulario, solamente te va a dar la posibilidad de activar una de ellas. Ya estamos solamente que permite activar una de ellas. Ya no como hace rato que te activas todas, ¿no? Ahora solamente activo una de ellas. Ya. Ok. Listo. Muy bien. Ya. Hasta ahí acabé el diseño. Hasta ahí preguntas, muchachos. Así es. Esto es como una... Bueno, una lista de opciones, ¿no? Algo así como, por ejemplo, cuando tú te vas a matricular, ¿no? Tú, obviamente, al matricular, tú eliges la especialidad. Tienes una lista de especialidades. ¿A qué especialidad te vas a matricular? Perfecto. Activas. O es cuando vas a hacer una transacción en un banco, ¿no? A través de la web. Tú le dices, oye, ¿a qué quiero hacer? ¿Quiero hacer un depósito? O sea, ¿quieres hacer una transferencia? ¿Un pago? O sea, ¿un servicio? ¿Está bien? Entonces, tienes diversas alternativas. Esas alternativas son algo así como un radio mutuo, ¿no? Ya. Ok. Hasta ahí vamos bien. ¿Preguntas? Ya, muy bien. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Ahora, lo único que voy a hacer, mira, todo esto, intento darle mantenimiento a una cuenta corriente. Es como si yo intentara darle mantenimiento a clientes, a empleados, a alumnos. Entonces, yo, por ejemplo, acá tengo un formulario para darle mantenimiento a alumnos. Hay que crear una clase alumnos. Si yo intento darle mantenimiento a productos, hay que crear una clase de productos. Intento darle un mantenimiento a empleados, hay que crear una clase de empleados. Y esa clase, en este caso, que tiene que ver con cuenta corriente, ¿dónde lo voy a poner? En el paquete clases. Ahí voy a elaborar mi clase. Obviamente que guarda relación con este formulario. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, voy al paquete clases. Voy a crear acá una clase, un Java clase. Recuerden que la clase, en realidad, puede tomar cualquier nombre, pero no es aconsejable. Tiene que ver un nombre que guarda relación con este formulario. Yo no puedo poner una clase de ejemplo 1. Ese ejemplo 1, ¿a qué va a identificar a nada? Yo no puedo poner programa 1, porque ese programa 1 no podría identificar qué atributos son. Tienes que poner un nombre que identifique a la entidad. Estamos hablando acá de cuentas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, según el código que sea en el Word, que ya lo puse ya para que ustedes lo analicen, tiene la clase cuenta. Nombre de la clase lo voy a llamar cuenta. Ya cuenta o cuenta corriente. Cuenta nomás lo voy a llamar. ¿Ya? Voy a declarar a ver cuántos atributos mínimos debería tener la clase cuenta. Cuatro atributos mínimos. Un número, el nombre, el tipo de cliente y el saldo. Precisamente acá lo tienen. Miren acá por favor, miren. Ahí está. Ahí está el código fuente. Ya. Entonces, para ello pongo, declaro un atributo que dice número. Así, ¿ya? Así está, ¿verdad? Número. Un atributo, nombre. Un atributo tipo. Y un atributo saldo. Así es, usted Fernández. Puede ser cuenta corriente, ¿ya? Yo lo pongo cuenta para poder, en todo caso, para que ustedes se guíen tal como está en el Word, ¿ya? Entonces, tienes ahí la clase cuenta. Con el atributo número, nombre, tipo y saldo. Ya, ¿ok? Vamos a generar ahí un constructor. Mira, voy a generar un constructor con tres parámetros. Donde cada parámetro que le pase, se guarde en el atributo. ¿Ya? Y inserto el código. Y acá le digo a constructor. Y ahí activo los cuatro casilleros. ¿Para qué? Para que genere un constructor con cuatro parámetros. Ahí está el constructor. Y debajo del, como son atributos privados, hay que generar su método setGet. Clic derecho acá en un área libre. InsertCode. Ahí le digo Getter and Setter. Getter and Setter. Y ahí le voy a decir que genera los métodos setGet de los cuatro atributos. Y ahí le voy a decir que genera los métodos, hay que generar su 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 métodos. Ya, ok. Ahí tiene la clase. A ver, hasta ahí, por favor, no se cero. A ver, todos deben de haber avanzado hasta ahí. A ver, Ortega. Pronúnciate, Ortega. Ahí está, Ortega está ahí, caramba. Carpena está. Carpena. ¿Qué tal, todo bien? Pregunta, Carpena. Pregunta. Cris Galeano. ¿Todo bien? ¿Está quedando claro? ¿Terminaste? Ya. Desde la próxima semana, hoy día ya estamos avanzando ya. Ya. Para que no piensen que quieran sorprenderlos, pero en la próxima semana, los que van avanzando van a compartir su pantalla. Ahí tienen una opción para poder compartir su pantalla, por qué tal. La próxima semana también es su examen, su práctica. semana, semana 8. Y no se olviden, no se olviden el día sábado. Sería ideal, sería ideal que, que entres. Ya, es un refuerzo de lo que corresponde a este tema. Sí, sí, ya en ese momento lo vamos manejando de por ahí. Ya, entonces, sería ideal que asistas el sábado, porque es lo que vamos a ver, algunas funciones de colexión importantes que tienen que ver con la guía, que tienen que ver con el laboratorio, para entenderlo mucho mejor. Bueno, bien, digamos, hasta ahí tú acabas de construir la clase, es lo más sencillo. Ya, ahora, voy a ubicarme, ya acabé la clase cuenta. La clase mantenimiento, ya lo hice, ya hice el diseño. ¿Está bien? Ah, a propósito, creo que a esta caja de texto no le di ningún nombre, ¿no? A la caja de texto grande. Así, TXP reporte le di, así, me olvidé. Bien, ya, ya, perfecto, gracias. Tengo cuenta, tengo el formulario, ahora voy a ubicarme en el paquete procesos. Dentro del paquete procesos voy a elaborar un Java class. Java class. Ya, por ejemplo, lo voy a llamar proceso. Ya, ¿está bien? Tengo una clase llamada proceso. Mira, ¿cómo vamos a trabajar en este ejemplo? Vamos a relacionar ArrayList con colecciones. Primero voy a declarar acá un ArrayList. Ojo, voy explicando, voy tipeando, voy explicando el código que ya lo tienen ahí. Está documentado, mire aquí. Ahí está. Así es. Todos los métodos, todos los cálculos los voy a trabajar bajo métodos. Y esos métodos van a estar implementados en la clase proceso. ArrayList, por ejemplo, acá digo lista. Obviamente hay que importar, hay que importar esa clase. Ya, ¿ok? Ya, ¿qué es de ahí? Hasta ahí estamos creando la variable lista de tipo ArrayList. Creamos la variable lista de tipo ArrayList. Ahora, cuando se cargue, cuando se cargue la clase proceso, lo primero que carga de una clase es el constructor. Toda clase tiene un constructor. Y es lo primero que ejecuta. Por lo tanto, le voy a decir que cuando cargue la clase proceso, que esta variable lista se convierta en objeto. Es decir, lo puede estudiar el constructor o lo autogeneran, mira. A ver, lo voy a autogenerar. Dale clic derecho debajo de ArrayList lista. Y insert code. Y ahí le digo constructor. Por ahora, sin ningún parámetro. No actives nada. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un constructor llamado proceso. De tal manera que cuando cargue ese constructor, le voy a decir que la variable lista se convierta en un objeto. Ahí está. Ya. Ahí que se convierta en un objeto. Eso quiere decir que en lista vas a borrar una colección de datos. Una lista de valores. Ya. Ahora, tal como indica en el documento. ¿Qué más pide? Voy a crear un método. Dice, el método se llama adiciona. Es para ir agregando, en este caso, agregando cuentas. Ya. A ver, ¿te refieres al constructor Ortega? Ya. Por ejemplo, este constructor, al haber poco código, lo puede cipiar. ¿No? Es sumamente rápido. Sin embargo, si quieres autogedrarlo, tienes la variable lista de tipo ArrayList. Entonces, le das clic derecho, insert code, ahí eliges, insertar qué código, un constructor, la primera opción, constructor. Y ahí no actives ni un casillero. Porque si le activas un casillero, le vas a pasar como parámetro. Sin embargo, ya, fíjate ahí, ¿cómo lo vas a hacer? Por ahora, por ejemplo, mira, si tú lo activas, inmediatamente maneja, forma así, crea un constructor con un parámetro. Por ahora no va, todavía esa forma no. Solamente es así, mira. Clic derecho, insert code, constructor, y no actives ni un casillero. No actives nada. Generamos. Se va a generar el constructor sin ningún parámetro. Ya, por lo tanto, ahí le voy a decir, ahí ya lo implemento. Lista igual a new ArrayList. Ahí recién lo implemento. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Quedó claro, Ortega? Listo. Ya. Ok. Hasta ahí ya tenemos un constructor de tal manera que cuando se cargue la aplicación, inmediatamente tenemos ya un ArrayList, donde dinámicamente se va a ir guardando valores. Ahora, quiero registrar valores. Quiero guardar valores. Entonces, para ello tengo un método. Public voice. Y le digo acá, un método adiciona. Un método para agregar, mejor dicho. Agregar qué? Cuentas. Porque tenemos que ver con la clase cuenta. Mira aquí, public voice. Public voice. Perfecto. Ahora, acá me dice, oye, perfecto. Voy a elaborar un método que va a adicionar. Pero, ¿qué voy a adicionar? Adicionar cuentas. O sea, las cuentas de él de clientes. Entonces, precisamente acá entre paréntesis, vas a ponerle un parámetro que permita identificar a la clase. ¿Está bien? Quiero agregar cuentas. Entonces, hay que crear un parámetro de tipo cuenta. Quiero agregar clientes. Habrá que crear un parámetro de tipo cliente. Considerando que cliente es una clase. Quiero agregar alumnos. Habrá que tener una clase alumno para poder pasarle un parámetro de tipo alumno. ¿Ya? En este caso voy a poner así. Cuenta. Y un nombre. Por ejemplo, el nombre va a ser E. Ya, obviamente la clase cuenta no lo reconoce porque está ubicada en otro lugar. Acá lo agregamos. ¿Vale? Importamos la clase cuenta. Ahí está. Estoy creando un método adicionar con un parámetro de tipo cuenta. Perfecto. ¿Cómo añadimos? Mira acá. Este parámetro E es una variable que va a identificar a cuenta. ¿Qué quiere decir con eso? Que a través del objeto E, es decir, a través de la variable E, puedo identificar a la clase cuenta. ¿Y en la clase cuenta qué tenemos? El número, el nombre, el tipo y el saldo. De esa manera, es a través de la variable, donde voy a tener la posibilidad de identificar a los atributos de esas cuentas. Y así voy recifrando tantas cuentas. ¿Y cómo he añadido eso? Mira, pones acá, lista, el método que se permite agregar, como ya sabemos, el método ad. El método ad es para agregar, pues. ¿Qué es lo que vamos a agregar? Una cuenta. Y esa cuenta es el objeto E. Ahí está. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Estamos? A ver, hasta ahí, por favor. A ver, hasta ahí, por favor. A ver, hasta ahí, por favor. Ya, ¿ok? Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí estoy agregando una cuenta. ¿Ya? Bien. Ahora, así como agrego, ¿cómo hago? Así como estoy agregando cuentas, ¿cómo hago para leer una cuenta? Es decir, para conocer qué tenemos, qué cuenta tenemos registrado. Válido para un botón imprimir, ¿no? O sea, este botón, este método adicional, por ejemplo, lo vas a usar para qué? Para el botón registrar. Porque es el botón que te va registrando, añadiendo cuentas. ¿Y cómo hago para poder imprimir, leer las cuentas que tenemos registrado? Por ejemplo, vas a hacer uso del botón imprimir, y para ello, habrá que implementar el método leer. Mira acá. Este método. Ahí he puesto el comentario y todo eso para que recuerde, por favor, ¿ah? Ya, entonces, habrá que elaborar este método cuenta, repito, así como hay un método que te va a permitir agregar, necesito conocer, necesito leer una cuenta, imprimir una cuenta. Entonces, para ello, vamos a hacer lo siguiente. Acá ponemos lo siguiente. Pably, quiero leer una cuenta. Mira acá. Por ejemplo, si tú le dices así, ¿qué es lo que estábamos haciendo en esta línea, por favor? Por ejemplo, aquí, mira. Y yo pongo así. Por ejemplo, acá yo tengo un método leer. Este método leer, ¿qué va a hacer? Va a retornar un valor. Un valor. ¿Qué retorna? Un valor entero. Bueno, pero ahora, a mí me interesa leer el contenido de una clase. O sea, leer todos los atributos de la clase cuenta. El número, nombre, pico, saldo. Por esa razón, en lugar de un in, por ejemplo, se coloca el nombre de la clase. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque a través de ese método leer, yo no solamente quiero leer un valor entero, un valor de texto, sino quiero leer una serie de características de diferentes tipos. Y esa característica forma parte de la clase cuenta, porque quiero leer estos cuatro atributos. ¿Qué retorna? Ya, muy bien. Ahí ya, perfecto. Pero ustedes saben, pero ustedes saben, pero si yo quisiera leer una cuenta de manera particular, cada cuenta se va registrando ¿dónde? En índices. Entonces, la primera cuenta se registrará en el índice cero, la segunda cuenta en el índice uno, y así, se va incrementando. Entonces, precisamente, es cómo saber qué cuenta voy a leer, si es la primera cuenta, la segunda, la tercera, la cuarta. Entonces, para eso, declaro un parámetro entero. Este parámetro entero, llamada POS, POS de posición, es el que me va a permitir identificar a la cuenta. O sea, al índice de la cuenta. A ver, por ejemplo, pregunto, si yo colocara así nada más, muy al margen, si hay un error o no. A ver, pregunto, ¿qué estaría haciendo ahí, por favor? A ver, si alguien me puede responder. La línea 13. ¿Qué estoy intentando hacer en la línea 13? Repita, primero entender por partes. No me importa si está mal todavía. A ver, dice, a ver, Ortega, obtiene el valor del índice cero. Así es, Ortega. Solamente va a leer el valor del índice cero, o sea, la primera cuenta. Pero ahora yo quiero leer alguna cuenta, alguna de ellas, o sea, según la cuenta que yo busque. Acá siempre va a leer solamente la primera cuenta, o sea, lo que está en el índice cero. Pero ahora yo quisiera buscar, pues, cualquier cuenta. Entonces, para eso, ese índice, esta posición va a ser variable, no desconocida. Porque a través de ese parámetro es el que te va a permitir identificar al número de índice. Por lo tanto, acá yo coloco en lugar de cero, porque así como está, siempre va a retornar el contenido del índice cero. Así como está, siempre va a retornar el contenido del índice cero. Ahora, yo quiero que retorne el índice segundo que yo busque. Precisamente para eso sirve este parámetro. Recuerda que este parámetro es el que va a identificar al índice. Ya, ahora, yo le digo acá un retorno. Mira, le lanza un error, ¿no? ¿A qué se debe? El que acaba de retornar solamente el valor de un índice. Ahora, sin embargo, este método, ¿de qué tipo? Este tipo cuenta. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como acá retorna solamente el valor de un índice, si yo necesito que retorne todos los valores de esta cuenta, y además este método es leer ese tipo cuenta, hay que hacerla una conversión. Así, entre paréntesis, le dices cuenta. ¿Qué es lo que hace con él? Lee el valor del índice de la lista, y como retorna, se podría decir, se podría decir que ahí retorna un valor entero, tenemos que convertirla a un tipo de dato que represente ese método, y ese método es cuenta. ¿Para qué? Para que se retorne los cuatro atributos, los cuatro atributos de cuenta. ¿Qué es lo que hace con él? ¿Qué es lo que hace con él? Ya. Ya, de acuerdo, ¿no? A ver, un método más, y para ir llamándolo desde el formulario y se vaya comprendiendo mejor, ¿ya? Así como tengo el método que se va a encargar de registrar, así como hay un método que se encarga de leer, de repente, para imprimir. Voy a elaborar un método para que, supongamos, para que elimine. ¿De acuerdo? A ver, a ver, antes de él, para ir aplicando esto, ¿hasta ahí quedó claro, por favor? Antes de implementar ese método, por partes, ¿ya? Ya, por partes. Veamos. Ya, por partes, para ir entendiendo, y acá están los métodos, pero antes de continuar, para ir, este, entendiendo la funcionalidad. Ya, hasta ahí esta parte del código, no he completado con todo. Ahora, voy a mi formulario. A ver ahí, por favor. Ya. Ahora, estamos ya en el código del formulario. Mira aquí. Está acá en tu formulario. Este es el código de tu formulario. El diseño, lo veo ahí, arriba. Este es el diseño. Este es el diseño. Pero, obviamente, ese diseño, ese formulario, se tiene que encargar de llamar a métodos. Cada botón, cada componente, probablemente, se va a encargar de llamar a métodos. Ya. Entonces, primero, ¿qué debemos de hacer? Obviamente, miren acá, se supone que el objetivo es que a través del primer botón llame a quién. Llame al método adicional. Por lo menos, este botón. Entonces, y ese método adicional, ¿dónde se encuentra? En la clase proceso. Y la clase proceso está en un paquete proceso. Quiero llamar al método adicional desde la clase mantenimiento. Entonces, nos ubicamos en el formulario llamada mantenimiento, voy a la ventana de código. Voy a la ventana de código. Los comentarios los borro, ¿verdad? Por este caso. ¿Ok? Entonces, ahí voy a hacer lo siguiente. Pongo, proceso. según lo que está en la guía, yo lo puse varios, así, igual a new proceso. ¿Varios qué es? Varios es un objeto de tipo proceso, así como X, Z, W, que está identificando la clase proceso. puse varios porque voy a hacer una serie de procesos, varios procesos, ¿no? Pero en lugar de él puede ser C, tal nombre que tú quieras. Ya, ¿de acuerdo? Además, voy a declarar, a ver, por ejemplo, mira, mira, la idea es esta, mira, hasta ahí tengo, hasta ahí vamos comprensiendo, ya, ahora, la idea es, mira, a través de procesos, a ver, hasta ahí acabo de crear, a ver, vamos a ver por partes, ya, mira, hasta ahí acabo de crear un objeto de tipo proceso, llamado Mario. Ya, ahora, voy al diseño, vuelvo al diseño, dale doble clic al botón registrar, al primer botón, ya, doble clic al primer botón, registrar, ya, obviamente, este botón, ¿qué tiene que hacer? Este botón, mira aquí, este botón se tiene que encargar de leer el contenido de cada caja de texto, y para que esa información se agregue sobre la lista, ya, estamos, ¿no? Mira, este botón registrar se tiene que encargar de facturar el contenido de cada caja de texto, ahí ya, muy bien, entonces, ahora mira, doble clic sobre el botón registrar, voy a leer el contenido de la primera caja de texto, pero que ese contenido de la primera caja de texto, quiero que lo trate como una expresión entera, como una expresión entera, ¿y por qué? Porque necesito que el valor que estoy capturando se guarde, ¿dónde? Se guarde en este atributo, y el atributo es entero, nombre, tipo, son texto, y saldo es entero, ¿ya? Por lo tanto, necesito que el valor de la primera caja de texto y la última, la primera y la última tienen que ser convertidas a texto, porque necesito que cada valor se guarde sobre el atributo correspondiente. Entonces, para ello, voy a hacer lo siguiente, mira, acá está el código, a ver, mire, ¿dónde está? A ver, mira, acá está el código, muchachos, mire, pero para poder entender ese código, mira, yo lo voy a hacer en más líneas para que se entienda mejor, ¿ya? fíjate aquí, ¿ah? Lo voy a hacer en más líneas para que se entienda mejor. ¿Ya? ¿Qué hago? Mira, teclaro una variable, supongamos número, y ahí, todo lo que yo ingrese lo toma como texto, como ustedes saben. Hay que leerla, TXC, número, así creo que le puse, ¿qué nombre le puse? A ver, si tú, si tú, por ejemplo, no te acuerdas el nombre, puedes poner TXC, este, mira, TXC, algo así, ¿no? TXC, control barra espaciadora, y te va a salir la lista de nombres. Yo le puse TXC, número, punto, get text. ¿Qué estoy haciendo con él? Estoy leyendo el contenido de la primera clase de texto, pero convirtiéndolo a una expresión entera. Acá, el nombre, TXC, nombre, punto, get text. String, el otro es, tipo, voy a ponerle así, tipo, TXC, tipo, punto, get text. ¿Está bien? Y el último, así, saldo, igual a, inter, punto, par 6, TXC, saldo, punto, get text. Ya, mire ahí, ¿ah? Mira, este código es lo mismo, va a ser lo mismo que esta par, son menos líneas de estudio, pero para que se entienda mejor, lo estoy trabajando así. O sea, acá hay tres, cuatro líneas de estudio, pero mira, acá lo que ya tienen varias líneas, como para que se entienda mejor. Captura el número, el nombre, el tipo, y el saldo. Ya, una vez capturado, mira aquí, importante, una vez capturado, necesito, necesito que esta variable número se guarde sobre el atributo número de cuenta. Necesito que esta variable nombre se guarde sobre el atributo nombre de cuenta. Necesito que esta variable tipo se guarde sobre el atributo tipo de cuenta. Necesito que esta variable saldo se guarde sobre el atributo saldo. ¿Me dejo entender? Y para ello, ¿qué debo de hacer? Ustedes han verificado que en la clase cuenta hay un constructor donde cada parámetro que yo le pase se va a guardar en el atributo que corresponde. Entonces, precisamente, cada variable, cada variable que yo veo ahí, serían los parámetros que se le van a pasar al crear un objeto de la clase cuenta. Entonces, para ello, ¿qué debo de hacer? Mira, en la parte superior, ¿está bien? Acá vamos a crear un objeto, una variable tipo cuenta. A ver, mira aquí arriba. ¿Para qué sirve esta variable? Para poder identificar, mira, dice cuenta uno, un nombre cualquiera, por lo tanto. ¿Para qué sirve esta variable? Sirve para poder identificar a todos los atributos y métodos de la clase cuenta. Mira, acá lo importo. Estoy declarando ya desde mantenimiento, estoy declarando una variable que está identificando la clase cuenta. Ya. ¿Ok? Hasta ahí es una variable nada más. Pero ahora, mira, ahora necesito que el parámetro de ese constructor, cada parámetro, se guarde sobre el atributo que corresponde. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Mira, acá. Vuelvo al código del botón registrado y acá yo le digo, uno, así le puse, ¿no? Igual a new cuenta. Y ahí le paso como parámetro el número, el número, el número, el nombre, el tipo y el saldo. Ahí está, mira. Fíjate acá. Acá, mira, al crear un constructor, mira, acá hay cuatro parámetros. Cada parámetro que le pase se guarda en el atributo. Por lo tanto, ahora le digo que al crear un objeto de la clase cuenta, le digo que el primer parámetro número, mira, el número, es decir, el contenido de la primera caja de texto, está pasando como primer parámetro. ¿Qué quiere decir? Que ese número que yo haya ingresado, se guarda, ¿dónde? En el atributo número. El segundo parámetro, mira, nombre, segundo parámetro, se está pasando como segundo parámetro de cuentas. Por lo tanto, ese nombre se está guardando sobre el atributo nombre. Y eso mismo ocurre para los demás. Ahora, precisamente, mira, yo lo he puesto, como comentaba, para explicarlo en varias líneas. Sin embargo, por ejemplo, si tú deseas, estas cuatro líneas no va, y en lugar de la variable número, sería integer.parce y y todo ello. En lugar de la variable nombre, sería txenombre.getex. En lugar de la variable tipo, sería txenombre.getex. Y lo mismo para el saldo. En lugar de saldo, integer.parce y el nombre de la caja de texto. Tal como lo he puesto aquí, mira. Tal como lo he puesto acá. ¿Se encuentra? Sin trabajar con variables directamente. Tal como dice Ortega, así está en la guía. Así es. Así también puede ser. Sin embargo, acá yo lo he puesto mucho más ordenado. Al codificar el formulario, pues lo hice así de rápido, pero sin embargo acá también estoy explicando que la caja más causada ya, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Ya. Hasta ahí, cada parámetro, cada variable que se encargue con cantidad de contenido de la caja de texto, se está pasando como parámetro. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Ahora, terminado con él, ahora lo que voy a hacer es llamar al método adiciona. Y el método adiciona, ¿dónde se encuentra? La clase proceso, mira. En la clase proceso. Se encuentra en la clase proceso. Por lo tanto, ¿cómo estoy identificando la clase del proceso de mantenimiento? A través de varios. Mira acá. Recuerda que el método adiciona tiene un parámetro de tipo cuenta. Entonces, acá le digo, varios.adiciona. Le digo que me agregue, que llame al método adiciona, pasándole como parámetro el objeto 1. Ahí es que va a registrar, va a añadir la cuenta que acabo de registrar. ¿Y dónde lo registra? ¿Dónde lo añade? ¿Dónde lo guarda? Es lista. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y bueno, solamente en la clase texto reporte puse texto reporte.ctexe. Le dije cuenta registrada correctamente. Por ejemplo, ¿no? Cuenta registrada correctamente. ¿De acuerdo? Cuenta registrada correctamente. A ver, hasta ahí, preguntas. Gracias. 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 Es decir, si yo coloco acá un número, un nombre, un tipo, Java, Java, ¿cómo sabe que este va a ser el número? Java, ¿cómo va a saber que este es el nombre? ¿Cómo va a saber que este es el nombre? ¿El nombre? ¿El tipo de cliente? ¿El tipo de cliente? ¿El tal? Precisamente, pues, acá capturo. Y una vez capturado el variable, le digo que la primera variable, al crear un objeto de la clase cuenta, le digo que la primera variable número pase como primer parámetro. ¿Y qué quiere decir? Si yo voy a la clase cuenta, hay un constructor, donde le digo que el primer parámetro que yo le pase, se va a guardar sobre el atributo número. Bueno, el segundo parámetro que yo le pase, el segundo parámetro que yo le pase, que es el nombre, ¿se va a guardar dónde? En el atributo nombre, acá. O sea, primero tenemos que asegurarnos que cada parámetro, cada parámetro se guarde sobre el atributo. Y para eso hay que usar esta construcción, que es la encargada de recibir cuatro parámetros, y cada parámetro que le pase, se guardará en el atributo. Y para eso lo tenemos aquí, mira. 1 igual a new cuenta cuatro parámetros. Ya, pero cada parámetro solamente se guarda en el atributo. Ya, colocase un número, mira acá. Por ejemplo, colocase acá 10, Juan Pérez. Ese 10, ese 10, ya se guardó en el atributo número. Juan Pérez en el atributo nombre. ¿Está bien? Ya, pero ahora... Ahora, yo necesito guardar esa información en una colección, en una lista de valores. Y para ello, precisamente, acá hay un método que hemos implementado. Un método adiciona. ¿Y qué es lo que es el método adiciona? Se encarga de añadir sobre el array list, a través del método a. ¿Qué añade? Una variable tipo n. Y esa variable, ¿qué es decir? ¿De qué tipo es? ¿De qué tipo es? El tipo cuenta. Mira, si yo colocara así, ¿qué pasaría? Si yo declarara así. Un método adiciona con un parámetro entero. ¿Qué quiere decir? Que en la lista, solamente se añadiría una variable entera. Y en lugar de in, yo colocara así string. ¿Qué quiere decir? Que el parámetro que yo le pase, solamente se guardaría ese parámetro e. ¿Se guardaría dónde? El método, el parámetro es el guardaría en lista. Pero solamente como texto, nada más. Solo como texto. Entonces, precisamente la idea es que se permita guardar en lista el conjunto de atributos de cuenta. No solamente un estero, no solamente un string. Sino todos los atributos de tipo cuenta. Para eso, precisamente, acá le paso un parámetro. De tipo cuenta. Es decir, que acá en lista ya se va a añadir todo lo que tenga la clase cuenta. Es decir, añadirá número, nombre, tipo, saldo. Cuatro características. Por lo tanto, acá llamo al método adiciona, pasándole como parámetro, el objeto uno, que es la encargada de capturar el número, el nombre, el tipo y el saldo. Y luego solamente un mensajito en la caja de texto. ¿De acuerdo? Entonces, mira. Si yo he encontrado por acá. A ver. Veamos. Tengo acá el número. Por ejemplo, le doy 100. Nombre. Juan Pérez. Tipo de cliente A. Supongamos. Imaginemos. Saldo 1500. Le doy a registrar. Cuenta registrada correctamente. Hasta ahí. 100. Juan Pérez. Ay. 1500. Se guardó en el índice cero. En el índice cero. ¿De acuerdo? Estamos. Bien. Acá yo coloco, por ejemplo, 200. Otro nombre. De repente el mismo tipo y otro valor. Otro monto. Registramos. Ahí está. O sea. Hasta ahí ya tengo dos cuentas sobre la lista. A ver. Hasta ahí. Preguntan, por favor. zeitgeist aquí. Ok. Ya, entonces miren, hasta ahí por favor, miren, comentamos, a ver acá, quedó claro, dudas, consultas, miren, hasta ahí terminado con ese código, solamente hemos puesto parte de él, sin embargo en el Word ya, yo lo he copiado, lo he pegado como imagen, lo que me interesa es que para los próximos días tú vayas revisando, vayas entendiendo ese código y lo vayas plasmando en, lo vayas plasmando en el link, ya, ¿de acuerdo? Ahora, precisamente, si por ahí algo no entiendes, el día sábado vamos a terminar con ese cambio, vamos a explicar con tranquilidad los demás métodos, cómo se está trabajando, por ejemplo, ¿para qué sirven estos métodos? Método compare y todo el asunto. Hasta ahí solamente hemos implementado, ok, tenga a la mano ese código, hemos implementado la clase cuenta, el formulario, donde a través del formulario, lo único que estoy haciendo es, mediante el botón registrar, llamar al método adiciona, nada más, no hay más, todavía no funcionan los demás métodos. Ahora, en la clase proceso solamente he empleado el constructor y dos métodos, habrá que implementar los demás métodos. Sería ideal que, por ejemplo, en la clase proceso, tú vayas a tu código y mira, ¿dónde está la clase proceso? Ahí sigas implementando, mira, el método busca, el método anula y el método imprime. Ponlo, implementalo para que vayas entendiendo mejor. El día sábado a las 4 de la tarde voy a ir explicando la parte elemental de este tema también. Mira, por ejemplo, acá, ustedes logran ver, acá hay una clase, un método ordena, mira, colección, ahí están, colecciones. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea fundamental de este tema. Todo lo que ustedes puedan, vayan añadiendola, porque ya tienen el código fuente. Y, obviamente, el día sábado a las 4 de la tarde voy a ir codificando y también voy a ir explicando este tema. ¿De acuerdo?